Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, por economía parlamentaria, sólo citaré los principales argumentos de la presente proposición de punto de acuerdo y solicito se agrede íntegro en el diario de los debates el documento que se está presentando. Enfrentar un proceso penal con medida privativa de la libertad es por sí mismo delicado, pero la situación se agudiza cuando no existen condiciones para una defensa adecuada. Cuando no se entiende el idioma español y se habla otra lengua que nadie entiende, sumado a la preocupación por el destino y crianza de las hijas y los hijos. Preocupa en especial la desatención por parte de la autoridad penitenciaria y de las autoridades corresponsables a los grupos vulnerables de personas indígenas privadas de la libertad, así como de mujeres, de niñas y niños que viven con ellas en los centros penitenciarios. En este tenor, las reformas realizadas en los artículos 1, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se resalta la importancia del respeto a los derechos humanos, así como la actuación de los servidores públicos en torno a la protección de los mismos. Así las cosas, y de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2017, reporta que tanto el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan y el Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Marta, Catitla, en lo que refiere a las mujeres indígenas privadas de la libertad, obtuvieron calificación de cero en el apartado medidas para evitar el trato discriminatorio. Por lo cual, se estima grave y violatorio al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe todo tipo de discriminación motivada por el origen étnico, así como el incumplimiento de la obligación de la autoridad penitenciaria local de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este tenor, el Informe Anual de Actividades 2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el apartado de personas indígenas en reclusión, se considera que las personas indígenas son un grupo de la población en situación de vulnerabilidad, que por factores como la pobreza, la marginación, la falta de acceso a la educación, aislamiento geográfico, entre otros, se encuentran en desventaja para hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana. Esta condición se acentúa en aquellos que están privados de la libertad en un centro penitenciario, los cuales frecuentemente se enfrentan a la negación de los derechos como personas indígenas e internos. De acuerdo a datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, a mayo de 2018, mil 430 mujeres se encuentran privadas de la libertad en los dos centros de reinserción social, femeniles de la Ciudad de México y de ellas el 80% son madres y el 59% viven con sus hijos en un centro. Por lo anterior, se deben de desarrollar programas de inclusión para la atención de los grupos vulnerables en referencia. Se debe reconocer sus necesidades y generar programas de intervención, tanto para las hijas y los hijos que viven con sus madres en los centros penitenciarios, como aquellos que visitan a su padre o a su madre. Además, debe contar con infraestructura adecuada y espacios dignos en los centros penitenciarios, tanto para femeniles como varoniles que alojen o reciban las visitas de las niñas y niños, en los que se garantice la protección de su integridad física, psicológica y emocional, así como su debido desarrollo y bienestar integral. Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de este Congreso el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social de los Centros Penitenciarios y Servicios Postpenales de la Ciudad de México, para que informe de los programas implementados en beneficio de la población privada de la libertad y de manera particular los destinados a la atención de la población indígena y mujeres privadas de la libertad, así como de las hijas e hijos que viven con ellas y los que se encuentran en el exterior. Segundo, a la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, para que informe respecto a la creación de espacios al interior de las prisiones, tanto varoniles como femeniles, para salvaguardar la integridad de las niñas y niños que viven con sus madres o visitan a sus progenitores. Asimismo, se informe respecto a la existencia de programas de fortalecimiento del vínculo familiar, en especial para las mujeres privadas de la libertad, con sus hijas e hijos que viven en el exterior. Tercero, a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, para que en coordinación con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, garanticen el servicio permanente de traductores e intérpretes, para que no les sean vulnerados sus derechos a las personas privadas de la libertad, y que se encuentran en condición indígena. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.